Sananda, habla de creer en quien eres. Yo soy Sananda. Como siempre, es un placer estar y compartir con ustedes estos mensajes de amor y esperanza, unidad y alegría, paz, y tranquilidad. Están en un proceso de adaptación continua a estas ondas de energías que, durante un tiempo, han estado bombardeando e ingresando al planeta, y que han ido aumentando en intensidad, ola tras ola, y aún quedan más por venir. Solo por un momento, quiero que pienses e imagines al océano, donde las olas entran, y suben por la playa. Las primeras que vienen son bastante pequeñas, luego aumentan en intensidad, y se hacen cada vez más grandes, fuertes y poderosas, hasta que llega la última ola y se despliega por toda el área. Compara esto con esta ola de energía que finalmente llegará al planeta, donde ocurrirá el cambio, o el evento. Pero antes de eso, habrá muchas olas más pequeñas, y muchos eventos pequeños. Como muchas de las canalizaciones les mencionan ahora, estas olas de energía, son como fichas de domino que están cayendo, y continuarán haciéndolo. Todo lo que está sucediendo, es para atraer a las vibraciones más altas, para que puedas quedarte allí durante más tiempo. Aquellos de ustedes que ahora están en resonancia con estas palabras, es porque ya no están en la tercera dimensión. Puedes pensar que si lo estás, porque tu programación continúa manteniéndote en ese estado mental, pero no estás ahí, porque tu conciencia ya no está allí. Podrás deslizarte hacia abajo tantas veces como te lo permitas, pero ahora puedes regresar más rápido cada vez, ya no tienes que revolcarte, deprimirte, y sentirte enfermo. Ya no tienes que hacerlo, puedes avanzar a más allá, y quedarte allí. Esto es debido a que la misma tierra, o Gaia misma, se ha movido a través del ascenso, y continúa haciéndolo. Pero todavía tiene espacio, para aquellos de la humanidad que seguirán aclimatándose a estas energías, tal como ustedes lo han hecho, porque deberán continuar moviéndose a través de estas olas de ascenso, porque ahora han comenzado a entrar a cada vez más allá. Tal como se ha dicho, es cierto que aún no has alcanzado las tres olas de ascenso, no en tus cuerpos físicos. Pero en tus cuerpos superiores lo has hecho, el evento ya ocurrió en los niveles más altos de vibración. Ahora solo necesita manifestarse, ya que las vibraciones han aumentado lo suficiente en el planeta, porque todos ustedes se han aclimatado lo suficiente como para poder soportar a esta energía. Nosotros, los maestros ascendidos, los anfitriones celestiales, los galácticos, los zagartianos, todos estamos mirando a este proceso de ascensión, a medida que continúan avanzando a través de esta transición que está sucediendo en este momento. Cuando las muchas verdades comiencen a emerger, mucho más empezará a serles revelado. La verdad no puede ser retenida, tiene que ser contada, por lo tanto, debe salir. La verdad debe surgir, para que el ascenso tenga lugar por completo. Debes ser capaz de mantener abierto este espacio, de modo que puedas moverte hacia las vibraciones más altas cuando lo sientas necesario, así obtengas apoyo cuando tu conciencia llegue a los niveles más altos de tu alrededor. A medida que continúes alcanzando a más de lo superior, te encontrarás con lo que estás tratando de lograr. Te darás cuenta de que te has mudado de la antigua programación que a veces continúa reteniéndote a ti y a algunos de ustedes. Deliberadamente digo algunos de ustedes, porque hay momentos en que aún se caen, pero incluso cuando lo haces, no te quedas allí, sino que sigues expandiéndote. Entonces es que tu yo superior y tus guías te alcanzan, y te sacan de las sombras, de regreso a la luz dimensional de las vibraciones más altas. Mis amigos, el todo está abierto para ti, solo hazte a un costado, tal como hice yo, como Yeshua, y le dije a nuestro padre, padre, ahora te estoy entregando todo esto. Yo me hice a un lado, pero depende de ustedes hacer lo mismo, así permitan que el padre que mora en su interior, haga el trabajo. Deja que tu ser superior continúe moviéndote hacia adelante, porque no te detendrá, solo el ego del yo inferior puede detenerte. Déjalo ir ahora, y sigue avanzando, permite que broten, y brillen en ti, los poderes de la luz, porque una vez que lo hagas, tu reflejo tocará a todos los que te rodean. En esos momentos es cuando nos unimos más, porque es el momento que te permite darte cuenta de quién eres. No el ser que te han dicho que eras a medida que crecías y te programaban, sino quién eres realmente en la esencia más profunda de tu ser. A propósito, estoy diciendo esencia, porque eso es lo que todos somos, esencia pura de la pura conciencia que toma un cuerpo de cualquier tipo. Cuando te das cuenta completamente de esto, de que no eres un cuerpo, o el instrumento o vehículo que usas, es que empiezas a abrirte a un universo completamente nuevo, que está más allá del estado de sueño de la ilusión. De esto es de lo que hemos estado hablándoles, del avance hacia el estado de vigilia más completo de lo que todos ustedes son. Todos ustedes son seres espirituales, que simplemente están teniendo una experiencia física por un tiempo relativamente corto, porque esto no está destinado a ser una escuela. Sí, vienen a escuchar, a aprender y a experimentar, pero no como en las escuelas tradicionales, donde son programan. Estás aquí para experimentar la vida de todo tipo, solo que hasta ahora has estado experimentando una ilusión. Pero muchos de ustedes han comenzado a salir de esta ilusión, aunque haya momentos en que se detengan para seguir insertos en la programación, también están los instantes donde se levantan para brillar, y ser quienes son realmente. A estos momentos son a los que todos se están mudando y de esto se trata este grupo, y muchos otros más que se están reuniendo en cada instante de la hora. Se trata de encontrarte a ti mismo, de recordar quién eres, dentro de la ilusión, porque una vez que lo haces, la ilusión comienza a desaparecer. Cuando la ilusión desaparece, solo queda la realidad de tu verdadero ser, de la conciencia de unidad, ¿por qué? Tú eres tu ser superior, y tu ser superior, eres tú. Tú eres la fuente de tu interior, y tu fuente interna, eres tú. Todo es uno y lo mismo, y lo mismo es el uno. Por lo tanto, ahora suelta todas las nociones preconcebidas, de toda la programación anterior, permite que se enqueme en la llama violeta. Sabe que aquí, todo está sucediendo por una razón, porque todos ustedes son parte del flujo de la energía de la conciencia del aquí del uno. Entonces, muévete libremente a través de la conciencia, avanza hacia los siguientes niveles de las vibraciones superiores. Cuando estés listo, pasarás libremente por el anillo del no pase, hacia las dimensiones más altas, ya que habrás soltado a todos los apegos que te han retenido. Para hacer esto, es que todos están aquí, y no sólo para consigo mismos, sino para demostrarles a los demás, que ellos también pueden realizarlo. Sigan saliendo juntos, como grupo, para que continúen compartiendo la luz, donde sea que vayan, para su propio mayor bien, y el de todos los que los rodean, así ellos también alcancen a su ser superior, y logren salir del pantano de la ilusión 3D. Ustedes son los portadores que distribuyen la luz. Ahora los dejo con mi paz, amor y unidad, yo soy Sananda, a través de James McConnel. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Gracias. 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 Gracias.